En la justificación, se le concede el uso de la palabra al senador Fidel de Médicis, Hidalgo. Con su venia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras, senadoras. Una felicitación sincera a las comisiones de puntos constitucionales y a la Comisión de Estudios Legislativos II, por, coincido con la senadora que me acaba de anteceder en el uso de la palabra, por este regalo a favor de los niños de México. Sin duda, lo más hermoso que tiene un país son sus niños. Y cuando el Estado se desatiende, es necesario hacer las correcciones necesarias, como en este caso las está haciendo el Senado de la República, para rectificar, para corregir situaciones que lastiman a los niños, concretamente de este país. Desde 1990, México signó la Convención sobre los Derechos del Niño. A 23 años de distancia, el Senado de la República interviene para que los derechos superiores de la niñez de México sean reconocidos en la Carta Magna de nuestro país. El artículo 4º en su párrafo 9º señala con mucha claridad cuáles son los derechos fundamentales de los niños. El derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a un sano esparcimiento para su desarrollo integral. Y hoy, las comisiones ya citadas plantean que en un acto de justicia los niños de México tienen derecho a tener una identidad. Es decir, tienen derecho a un nombre y tienen derecho a un apellido. tienen derecho a tener una nacionalidad porque no podemos permitir que un solo infante de este país sea una pátria. Coincidimos con quien aquí lo ha planteado. Y el Estado mexicano tiene la obligación de revisar este tipo de asuntos y la Cámara de Senadores. Qué bueno que lo está haciendo el día de hoy, 30 de abril, Día del Niño. Pero también es importante que el niño conozca su filiación y conozca su origen. la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha planteado en un amparo directo en revisión 2750 del 2010 que el derecho a la identidad personal, el conocimiento del origen biológico de la persona tiene trascendencia psicológica y jurídica para el individuo. Por eso estamos planteando respetuosamente a la Comisión o a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos que nos permitan incorporar dos palabras en el texto de la adición que están haciendo al párrafo noveno del artículo cuarto para que la redacción quede de la manera siguiente en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez garantizando de manera plena sus derechos los niños y las niñas tienen derecho a conocer su identidad su filiación y su origen a ser registrados de manera gratuita e inmediata al momento de nacer a la satisfacción de sus necesidades de alimentación salud educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral este principio deberá guiar el diseño ejecución seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez es decir estamos planteando que se incorpore la palabra filiación y origen con los argumentos ya señalados y también el Senado de la República tiene que estar pendiente de que el Estado mexicano impulse políticas públicas que garanticen este derecho porque no tiene sentido que nuestra constitución sea letra muerte por ejemplo para garantizar el derecho a la educación es necesario que absolutamente todos los infantes de este país tengan garantizado su derecho a la alimentación ayer discutíamos el tema de las cuotas escolares y decíamos con mucha puntualidad que era necesario que los desayunos escolares estuvieran garantizados para todos los niños de este país si realmente queremos que México sea una potencia en materia de desarrollo infantil entonces tenemos que cumplir este requisito por la prevalencia del interés superior de los niños y las niñas de México a favor de la reforma constitucional al artículo cuarto solicitándoles el respaldo para la inclusión de estos dos conceptos por su atención muchas gracias gracias senador Fidel de Médici